Hola que tal amigos, bienvenidos a este nuevo video, hoy les traigo el pronóstico para el día martes 26 de septiembre del 2023 y comenzamos con excelentes noticias, en los últimos dos días en el VIP, día domingo y día lunes tuvimos 100% de aciertos en el VIP y por aquí les muestro los resultados de estos días combinada, acertada, recuerden que en el VIP también enviamos lo que es el manejo del stake el nivel de riesgo de cada uno de los pronósticos, otra combinada acertada en este caso en Alemania como aquí lo pueden ver, también acertamos en el partido de Millonarios, damos dos opciones, gana Millonarios se acierta con cuota de 2.20, también podría ser Handicap Asiatic con menos uno a favor de Millonarios cuota 3.70, gana por un gol de diferencia así que queda nula esta apuesta para el día lunes teníamos esta apuesta combinada, cuota 1.70, baja en goles de equidad gana empatas a Malek y gana Sporting Lisboa, combinada totalmente acertada como aquí lo pueden ver también les muestro de una vez por aquí algunos testimonios VIP, los invito a que lo lean detenidamente día tras día, seguimos ayudando a muchas personas a cumplir sus metas, a ganar de manera segura con nuestros pronósticos siempre basados en las mejores estadísticas, se envían las apuestas combinadas ya hechas, por aquí tenemos otro pronóstico VIP, nos escriben muchas personas, desde países como Colombia, Ecuador, Perú, México, Argentina, España, Chile, Estados Unidos, entre otros para más información, para pasar al siguiente nivel, me deben escribir al usuario de telegram arroba fullgame04 o también al correo de apuestas fullgame arroba gmail.com, también por whatsapp se les pueden enviar todos los pronósticos VIP, en este caso el número de whatsapp se les pasa al correo ya mencionado y comenzamos de una vez con los pronósticos para este día martes, no tenemos resumen del día lunes, ya que para este día no hubo video de youtube, empezamos entonces con la primera división colombiana, con el partido entre Pasto y Huila, con la opción menos 3.5 goles, pero una cuota más alta, menos de 2.5 goles, dos equipos muy poco anotadores, Pasto 11 goles anotados, Huila, 12 goles anotados en 13 partidos jugados, ni siquiera llegan al promedio, un gol anotado por partido, por aquí los últimos partidos del Pasto, marcadores muy cerrados, rara vez se anotan más de 2 goles, así que vamos con la opción menos 3.5 goles, para una cuota más alta, menos de 2.5 goles, seguimos con la copa de la liga inglesa, con el partido entre Salford y Borley, con la opción gana Borley, equipo que se enfrenta a Salford, que juega en la cuarta división inglesa, que además en esta división viene una racha bastante negativa, perdiendo sus últimos 5 partidos jugados, se espera que Borley, equipo de primera división, con más jerarquía, logre ganar este encuentro, así que vamos con la opción gana Borley, para una cuota más alta, handicap asiático, menos 1 a favor del Borley, después en España tenemos el partido entre Sevilla y Almería, con la opción más de 1.5 goles, se espera un partido abierto, los dos equipos en la parte baja de la tabla de posiciones, ambos equipos con defensas débiles, equipos que por partido en la mayoría de ocasiones anotan gol y también reciben gol en contra, como lo vemos aquí en los últimos 6 partidos de Almería, todos con mínimo 2 goles, así que vamos con la opción más 1.5 goles o más 2.5 goles para una cuota más alta, y en Alemania tenemos el partido entre Münster y Bayern Múnich, con la opción Bayern Múnich anota en ambas mitades, el Bayern obviamente muy superior al equipo de Münster, se espera que vaya con formación alternativa al Bayern, igualmente un equipo mucho más fuerte si juegue con suplentes, se espera que gane fácilmente el Bayern, que viene a sacar excelentes resultados ganándole al Manchester por la Champions, goleando 7-0 al Bochum, y vamos con la opción Bayern Múnich anota gol en ambas mitades, y esto sería todo por hoy, no olviden suscribirse, dar like, activar las notificaciones y nos vemos en una próxima ocasión, gracias por ver el video.